En la Universidad de México, en 1944, hijo de refugiados catalanes, fue lector de excepción desde los cuatro años con Mutillef, Rodaldana el Temerario y Lorenzo Iferpita, estudiante de física en la Facultad de Ciencias desde 1963, miembro de la Juventud Comunista de México y el Partido Comunista Mexicano desde 1965, fue miembro de la Dirección del Movimiento Estudiantil Mexicano de 1968, estuvo exiliado en Francia, Rumanía, Cataluña de 1969 a 1985, trabajó como maestro en Ciencias, en Matemáticas y también como profesor en las Universidades Autónoma de Barcelona, Sinaloa, Puebla y la Autónoma de México. Ha escrito cientos de artículos y participado en numerosas conferencias y mesas redondas en una multitud de medios y foros. Actualmente es secretario general del Museo del Chopo y realizador del programa Sentido Contrario en Radio Una desde 2011. Se ha destacado como editorialista y articulista de Excelsior desde octubre de 1986 y cabe mencionar que ha sido, y cito, amigo ingrato, admirador y pesadilla personal de Víctor Manuel Torres. Y bueno, les cedemos la palabra con un texto titulado Más de 30 años como colaborador de Excelsior. Otro mérito tal vez no tendré, pero el de la paciencia sí, 30 años. Se dice rápido. Déjeme empezar a la manera y un homenaje a los estridentistas contemporáneos de algunos de los personajes que han sido comentados por mis comensales hace un momento. Déjeme empezar diciendo que el Excelsior es un mal periódico. Si se quiere un consuelo, digamos que el resto de los periódicos que se publican en México son peores. Y también son malos los que otrora fueron los emblemas, los estandartes de la prensa mundial como New York Times, como Le Monde, como Correa de la Sera, el Deutsche Zeitung, como Globo, como La Nación. Diría que la prensa, el oficio del periodista está en crisis, pero es una trampa porque usamos la palabra crisis a lo güey. Porque una crisis es un estado pasajero, efímero. Cuando un enfermo está en crisis, quiere decir que al día siguiente o la libró o se murió. Pero no se puede estar en crisis permanente. Lo que le sucede al periodismo es, y con él a la prensa, es que está en declive. En declive que no se anuncia reversible. ¿Por qué está en declive? Por varios motivos. En primer lugar, porque se escribe peor. Porque escribimos peor. Cada vez escribimos peor. Y se escribe mal en todas las cosas porque existen las computadoras. Entonces, cuando yo me dispongo a escribir un artículo y me enfrento al famoso vértigo de la página en blanco, bueno, de la pantalla en blanco, yo tengo a mi mano una serie de herramientas de las que antes carecía. Tengo el copy and paste, borro fácil, sustituyo fácil, conmuto fácil. Y entonces, escribo uno rápido. El no ir clic, 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 clic de la máquina incluso facilita esta trampa que se hace uno a sí mismo. Cuando leo mis artículos de hace 30 años, digo, puta, qué chingón era yo, Carlos. Qué padre escribió. No escribo así, tampoco. Pero creo que ya nadie escribe así. Porque el facilismo es el enemigo fundamental del bienhacer. Y cuando digo facilismo, no solo es en las escrituras, en la cocina, en microondas, es un desastre. El fast food, la cantidad de coches. Venir a la universitaria es un verdadero suplicio, es un estacionamiento gigantesco. Porque ya todo el mundo tiene coche. Cuando yo estudiaba en esta casa, los estudiantes que teníamos coche eran tres, éramos. Eran tres o cuatro. Ahora no, ahora todo el mundo. Se confunde confort con bienestar. Y vivimos en el mundo al confort y del facilismo. Y se escribe fácil. El título que le puso mi estimado y admirado Víctor a mi ponencia es, bueno, a nuestra mesa es, los usos de la memoria. Y yo creo que el periodismo conspira para la memoria el desuso. Es decir, las noticias se han vuelto, siempre lo fueron, pero se han vuelto cada vez más efímeras, desechables. Constituyen un elemento más, junto con los encendedores BIC, o las plumas, de los desechables. Las noticias viven unas horas. A estas alturas ya nadie se acuerda aquí, que anoche, la madrugada, hubo un hackeo monumental de Twitter por parte de los ya valió viernes. Que si la ganadora era Moonlight y no la lástima, tampoco. Ya pasó, se acabó. Se consume y se quema como jarasca la noticia. A las palabras se las lleva el viento. A las palabras escritas también, aunque tardan más. Pero las palabras del papel de periódico se las lleva mucho más rápidamente. Entonces quedan únicamente en manos de los historiadores, de los estudiosos, y se lo digo con todo cariño, de las ratas de biblioteca, que se dedican a investigar. Pero para el lector, para aquel que se pretende con soberbia culto, no. Todo esto desaparece y se va. Ha pasado una cosa terrible, en Excelsior y en otros, en todos los demás periódicos. Pero el Excelsior duele más, porque el Excelsior es el nuestro. Y es que los artículos, la página editorial se ha hecho esclava de la primera página. Es decir, los editorialistas se creen obligados a escribir sobre la actualidad. ¿Qué es lo actual? ¿No? Que Peña la volvió a cagar. Pues sobre eso, ¿no? Cuando debería ser al revés. La primera página debería guiarse por aquellos que piensan, que analizan los auténticos comentaristas. Que pueden discernir qué es lo realmente importante, más allá de la anécdota. Pero no, es la actualidad. Y esa actualidad conspira en contra de la cultura. Me acuerdo que un viejo amigo viejo, que era viejo cuando yo no lo era, mi querido, probablemente ya desaparecido, George Rossetti, me dijo en Rumanía, amigo mío, la cultura es aquello que queda cuando uno ha olvidado todo lo que sabía. Y tuvieron que pasar ellos para que entendiera la profunda verdad de lo dicho por Rossetti. La cultura es aquello que queda cuando uno olvida lo que sabía. Es decir, cuando la brosa es apartada y quedan las grandes verdades, los grandes estilos, las grandes maneras de percibir y afrontar la vida sin el detalle combustible de la inmediatez que la prensa impone. La memoria en desuso. ¿Cuántos de los articulistas, cuántos de los textos periodísticos que se escriben hoy en día serán comentados, me pregunto, dentro de un siglo, de la manera que comentan ustedes a estos viejos periodistas, escritores, en fin? ¿Cuántos? Les aseguro que pocos. En el exenso queda un columnista de estilpe. Uno, uno. Y ustedes saben quién es. No se quieren quemar, yo sí le quiero quemar. El único periodista. ¿Quién es, Víctor? ¡Hazte pendejo! No, no, no. Es la China Mendoza. Pero sin color. Ya se murieron Cocho y Michelena, ya desaparecieron. Leer a, leer a la China Mendoza es un goce casi erótico. Y no sé por qué le puse casi. Estuvo aquí ayer, ¿verdad? Leerla y escucharla. O sea, ella sí es un personaje. Pero cuando la China se nos vaya, diga, 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 se nos vaya, como si ya estuviera yo seguro que se va a ir a la descripción. Cuando la China deje de publicar en Excelsior, en Excelsior habrá sufrido una pérdida irremediable. No hay sustituto para la China. Ya no va. Se pierde una generación. Se pierde el estilo del buen hacer. El buen escribir. Y el buen escribir quiere decir el buen pensar. El advenimiento de los medios electrónicos no solo facilita la escritura y por lo tanto la hace fácil, facilota y superficial. No solo sucede eso. Antes, por ejemplo, cuando había que escribir a máquina, yo cuando empecé a escribir en Excelsior, yo escribía a máquina y tenía que llevar el artículo personalmente a Bucarelli porque el antecesor de Víctor, el queridísimo, el recordado Gustavo Durán de Huerta, no aceptaba faxes. Bueno, los faxes se quedaron después. A mí no me manden faxes. Esa mierda no sirve. No se entiende. No se lee. Entonces había que ir al centro, al radio 8 y no era nada que me apesalumbrara. Al contrario, era un paseo al centro, subir los dos pisos hasta las redacciones editoriales y platicar un rato con don Gustavo, que tenía la pared llena de los gazapos de Excelsior, todas las erratas curiosas. Me acuerdo de varias. Y tuvieron que sacar al coche de la zanja con una mula que con esfuerzo sobrehumano logró sacar. Y los coleccionaba. Y don Gustavo pasaba por la sala de correctores. Sala de correctores que no existen en el censo de hoy. Esa es una reclamación que no es el lugar aquí para hacerla, pero sí, ya veo. Pasaba don Gustavo por la sala de correctores. Dice, muchachos, muchachos, no busquen las erratas aquí. Busquen las ya publicadas. Se ven mucho más fáciles. Y había los dinotipos. Y las páginas se formaban en plomo. No en la computadora. Toda esa dificultad no hacía sino darle densidad al trabajo periodístico. Porque finalmente es los obstáculos a vencer, la cantidad de trabajo invertido, lo que garantiza no solo la calidad del resultado, sino su trascendencia, su perdurabilidad. Ustedes lo deben haber visto. Los libros que tengo yo desde hace 40 años ya valieron madres. El papel ya se hizo quebradizo, todos los libros parecen hechos en papel manila. Ya se desencuadernan los de hace 40 años. Pero los de hace 100 años están como nuevos. ¿Por qué? Porque el papel ahora se hace de madera. Y antes se hacía de raj, que se llamaba, de trapo. Y el ácido de la madera destruye el papel. Entonces, yo veo con una tristeza infinita, tengo muchos libros, muchos, porque como solo leo los lomos, entonces necesito tener muchos. No las solapas. Hay lectores de solapas. No, eso ya para mí es demasiado. Los puros lomos. Así, sin tocarlos del estante, porque se maltratan. Entonces, voy recorriendo, leyendo los lomos, recordándolos. Ah, como si fueran viejos amigos. Ah, no. Y veo con tristeza cómo se convierte en una especie de memorial del recuerdo, ¿no? Como un cementerio vertical. Pero, con el periódico, yo recuerdo los viejos amigos que antes recortaban las noticias del periódico y las coleccionaban y hacían la colección de aquello que les gustaba. Yo no sé si esa especie existe todavía o ha desaparecido de todo. En fin, este proceso de decadencia, este declive de la prensa cotidiana, este, termino con la siguiente metáfora, fíjense. Aquellos que, ¿está por aquí todavía el director de deportes? Ah, Ibarra, ¿no? Ibarra, Islas. ¿Cómo? Islas, Islas. Islas, no sé por qué me llamé, Ibarra, Islas, platicamos un rato, te acabo de conocer, me dio muchísimo gusto. El crimen que hicieron con tu sección, te lo dije, de hacerla chiquita, en fin, también es algo que debemos platicar en otro ambiente. La sección más hermosa, el excelsior, era deportiva, porque los deportes se prestan a fotografías hermosísimas, instantáneas, de lances, formidables, y el safe en home, la parada del portero. La hicieron chiquita, para que la pudieran leer en los camiones, como si todavía no hubiera gente que lee el periódico en los camiones del metro. Ya no hay, eso desapareció, ya no. y además, era todo un arte, los viejos, hay viejos por aquí. Recordarán el arte que era leer un periódico de tamaño, el excelsior, más grande todavía, en el periódico. Como se dobla, primero se dobla así, luego se dobla así, luego así, y se van pasando las páginas con una habilidad notable, no costaba nada, para los que lo sabían hacer, ya nadie lo sabe hacer, porque si no sabemos escribir, menos se sabe leer. Es decir, va junto con pegar. Dicen, que los viejos decimos, que todo tiempo pasado fue mejor. Pero, pero ya ni siquiera el pasado es como antes. el problema es un problema dinámico, como diríamos los matemáticos, ¿no? Es un problema de derivada, de hacia dónde vamos. Y les decía, los, los que no saben del fútbol, por ejemplo, también no partimos, del fútbol, se van fijando por dónde va la pelota, este tiene la pelota, se la pasa a este, se la pasa a este, pero los que saben de fútbol, no solo ven la pelota, o casi no ven la pelota, ven la disposición de los jugadores en la cancha, quién se, quién marca quién, quién se desplaza, hacia dónde, y en el béisbol lo mismo, ¿no? Si se fijaran más, no nos pasaría la pendejada esa que nos pasó, que nos eliminaron del famoso tránsito. Está viendo uno el entorno, la prensa contemporánea, se fija solo en el balón, en la anécdota, en el lecho, y hay texto, estamos haciendo una prensa de texto, y no de contexto, de, para dónde van las cosas, qué sucede, termino con el caso de Ayotzinapa, para acabar estridentemente, casi como en P6, Ayotzinapa, ¿no? esa es una noticia que no se ha consumido, que sigue ahí. A Teal ya valió Madres, a Aguas Blancas ya valió Madres, a Fernando ya quien se acuerde, no, todo eso no. Ayotzinapa sí, está presente, porque hay quien se encarga de que esté presente. se insiste en que el gobierno es el asesino y en particular Peña es el asesino, es vox populi, pero no he conseguido que nadie me diga cuál habría sido el móvil del crimen. Yo soy un gran lector, antes, mientras, cuando todavía agarraba los libros, un gran lector de novelas policiacas y sé que para descubrir al asesino hay que buscar el móvil. Así hacía Megre, el inspector de George Simenon, encuentra quién es el galón y encontrarás quién es el criminal. Todo crimen hay que buscar cuál es el móvil y yo me pregunto ¿y cuál habría sido el móvil del crimen de Iguala? Mientras no me lo digan no voy a no voy a sustituir mi idea. Yo tengo una idea, una hipótesis. Los muchachos de Ayotzinapa fueron asesinados por los enemigos del gobierno. Fue algo que se hizo contra el gobierno, no por el gobierno. Es una gran provocación. Ese móvil lo entiendo, efectivamente le hizo un terrible daño al gobierno mexicano. Es el perdedor. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién pudo haberlo hecho? Washington. A orillas de Río Potomac hay que buscar a los responsables. ¿Por qué quieren fregar al gobierno mexicano los gringos o al gobierno gringo? Pues por la reforma energética al petróleo, el Golfo de México es un flan. En fin, el acercamiento de Peña con China. De hecho, Ayotzinapa fue unas semanas antes del viaje de Peña a China. Simultáneamente con Ayotzinapa hubo una huelga fantasmagórica del Politécnico que nadie sabe de dónde salió ni a dónde condujo. Es decir, no veo solo el valor, veo qué está pasando alrededor. Ese es el móvil. Si alguien sabe un móvil mejor que hoy y ahora, entonces me convenza, Pero es que el problema no es solo ese. El problema es no solo saber cuál fue el móvil del crimen, sino el móvil de haber desaparecido los cadáveres. Digamos que los mataron, que hubo una bronca entre dos mafias de narcos. ¿Por qué desaparecieron los cadáveres? Y desaparecieron de tal manera, pues. Se sumaron. ¿Por qué? Eso también necesita encontrar su móvil. Y como dijo un gran amigo mío, me dijo, los desaparecieron, la desaparición de las víctimas de Iguala, el Alka-Seltzer, que mantiene efervescente la situación. Desaparecerlos fue la jugada genial para que no pasara de moda, para que siguiera en los periódicos y en la actualidad. Para que los 10.000 padres que tuvieron esos 43 muchachos siguieran bloqueando las calles y carreteras del país. Sí. bien, todo esto, si no se dice en la prensa, no se dice en ningún lado. Y si en esa prensa, si eso no se dice en el Excelsior, ningún otro de los pasquines que circulan en este país lo dirán. Todas mis esperanzas están puestas en el Excelsior. Todos mis deseos de que este declive entristecedor y deprimente se revierta están puestas en el Excelsior. ojalá y algo suceda de tal manera que el Excelsior dé la muestra a los demás de lo que es hacer buen periodismo. Tenemos buena mano, juguemos también. Gracias. Pues bueno, el día de ayer terminamos con las emociones encendidas y creo que hoy también.